¡Suscríbete al canal! Es una receta que ya hicimos en el canal ¿Verdad que la hicimos? Pero por allá, por cuando recién empezamos ¿No es cierto? Bueno, entonces, vamos a hacerla nuevamente Porque el público se renueva ¿Verdad? Verdad Ok, vamos a empezar Ahuecando zapallito, que yo ya lo adelanté Le clavas la cuchara Le haces un circulito Así ¡Ah, más lindo! Y le empezamos a sacar La parte interna así ¿Ok? Cuando lo tenés así Huecado Esto vamos a hacer seguramente una tortillita En aquel video hicimos, creo que una tarta Tal vez ahora sea tortilla O revuelto O revuelto Ah, revuelto, sí Bueno, como esto tenga un poquito de temperatura Que no sé si ya la tiene Pero igual lo vamos a ir poniendo Un poquito de aceite de oliva No tiene que ser de oliva, ¿eh? Esto porque lo tenía ahí No te creas que acá comemos de oliva Acá tengo una cebolla grandota Y un medio morrón grande Como el morrón rojo que yo tenía era pequeño También corté un poquito de verde ¿Ok? ¿Ves? Le falta un toque de temperatura Pero no importa Entonces yo voy Hacia penita Así Bueno Entonces yo voy preparando el otro Ahí vamos a preparar como una portuguesita Entonces esto Un poco de tomate Al natural Una latita Sal y pimienta Y ahí va Sí, se empieza a cuchar a poquito Lo que pasa es que recién la puse Entonces En otro lugar Este ya lo corro Porque lo vamos a usar En otro momento Para rellenar A nuestros zapallitos Vamos a utilizar Carne picada Y o carne molida Como le dicen En Another países ¿Sí? Picada Ahí Acordate que al final del video Siempre están Todas las cantidades de las cosas Vos después si querés Lo vas modificando Un dientito de ajo Pin pin Ahí Un dientito de ajo Muy bien Perejil Un puñadito No super picado ¿Sí? No hiper hiper chiquitito Claro Ahí Si sos de México O de Chile O de Perú Que le ponen mucho cilantro A las cosas Ponele cilantro No pasa nada A mí no me gusta el cilantro Morrón Un medio morrón No muy grande Porque es muy poquita cantidad De carne también Ahí A mí le podés poner amarillo A veces ahí Más barato Lo que haya Lo que haya barato Le ponés Otra cosa que es muy caro Pero bueno Marrón siempre Todo Chicos O sea No sé dónde viven Pero la cebolla vale 350 pesos Que es Como un dólar y medio ¿Entendés? Es una guarangana O sea Precio oficial son Dos dólares Es una barbaridad Bien Mientras que eso se sigue haciendo Acá tenemos esto por acá Un tomate Grandecito Para darle humedad A la parte interna Y arroz En crudo Acá hay unos 100 gramos Más o menos Porque Era Poquita la cantidad ¿Sí? Todo esto hay que mezclarlo Yo me pondría un guante Y lo mezclaría Pero no tengo ganas Así que Sal Con el pequeño chorrito Que sale ¿Ves? Tiki 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 A gusto Pim, 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 pim Pimienta Negra Recién molida Si tenés molida Te pones molida No pasa nada ¿Le pones blanca un poco más? No, depende Esta es más aromática La blanca es más picante Claro Todo va en gusto Le querés poner ¡Ay! Le querés poner un poquito de Ají molido Para que pique un poquito más Le pones Voy a juntar esto que tiré Porque siempre tiro cosas Bien Mezclamos Y me voy a ir a ver aquello Para ir removiéndolo ¿Ok? Estoy bailando con la Con el huequecito este Bueno Cuando se te ablandan Así un poquitín ¿Sí? Le vamos a poner Le tomate Esto lo vamos a enjuagar Con un chorrisquete de agua ¿Ok? Para sacarle el tomate Bueno Le haces así Y ahora le vamos a poner sal Hoy no le puse sal Si le querés poner sal primero Para ablandar Las cebollitas Se la pones Sal Acordate que acá se tienen que cocinar Los zapallitos Ah, era una L re larga Sal y pimienta Claro Que es una L No, no es por Una L super larga Los zapallitos Que tonto sos Miguel Eu, suscríbanse al canal Denle like Compártanlo Abajo tienen un más Para poder ayudar al canal Con 20 pesos 50 pesos Pueden entrar a Paypal Para donar Pueden ingresar a Mercado Pago Pueden hacerlo por cafecito Loco Alito le ayuda ¿Entendés? Porque esto no va para más Bueno Vamos a agarrar los zapallos Lo podés hacer con la mano Zipi Pero me voy a enchastar todo Y así Uno por uno Y como diría El antiguo Miguel Menos mal que no son hongos Así Sin apretarlo mucho Porque el alos Tiene que crecer ¿Ves? Le pones así Primero voy a Ponerle a todos Entonces Me voy a quedar Me voy a quedar Poniéndole a todos Y Bueno Después me fijo Si a alguno le falta Mientras voy mirando eso Voy a ver si le agrego agua Le voy a probar A ver si tiene bien La sal y la pimienta Etcétera, etcétera Y nos vemos ya Cuando los tiro ahí adentro Así Vos ves como los acomodo Listo, vamos Bueno Los vamos a poner acá A esto por supuesto Que como ves Le puse agua Los pones Si después te falta más agua Se le pone más agua Y le agregué Bueno, la sal y la pimienta Y le puse un poquito de ají molido Ok Un Ay, no, no Es un Un mini morrón Un mini morrón Pobrecito Pero es de la quinta Si Bien Así como está Lo tapamos Si le falta más agua Después se le agrega Si ¿Cuándo va a estar esto? Cuando el zapallito esté cocido El zapallito está blandito Está lindo Ya está cocida la carne Si Ni más ni menos Vamos a esperarlo Y después lo comemos Porque son Una menos diez de la tarde ¿Qué? 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 Esta panza necesita Alimentar Sí Dale Nos vemos Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Bueno Eh 35 minutos Estuvieron Se cocinaron antes Pero Estaba mirando la tele Estaba mirando la tele Bueno No importa Lo comiste No Estaba mirando la tele Vamos a sacar uno Así ¿Verdad? ¿Ves cómo queda? Mirá Así Se va inflamando el arroz ¿Cachai? Esto Lo apago ¿Por qué? Porque ya está Y te voy a mostrar Para finalizar Si no te suscribí No te lo muestro Ahí fueron Ahí salieron corriendo Che Porque se re Asustaron Con lo que le dije ¿Ves? Mmm Miam Miam Esto es una cosa Deliciosa Y después Pone juguito Pone juguito Acá adentro ¿Entendés? Voy a quemar Sí No importa Vamos a intentar Agarrar uno Porque Hacía rato Que el gordo No aparecía en cámara Así como quemándose Y todas estas cosas ¿No? Pero voy a dar la mitad Nada más De esto Bueno Los saludo Suscríbanse al canal Denle like Compartan Quieranse Amense Compre la etapa de la Vale Y vengan a hacerse masajes A mi gabinete Que como saben Soy terapeuta holístico Saludos ¡Bah! Me tengo que manda hasta el boleto Me lo trae entero Para no quemar ¿Listo? Nos vemos Bye 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 Adiós Adiós Gracias.